Pulpo con mayonesa de chile. Espantar el pulpo metiéndolo tres veces en agua hirviendo con sal y té verde. Para los patacones, pelar el plátano. Cortar rodajas gruesas y freír. Retirar, poner entre separador y aplastar con el martillo. Volver a freír. Retirar el pulpo y cortar la cocción. Para la mayonesa, retirar las semillas de los chiles. Procesar junto con ajo confitado, vinagre de jerez, sal, pimienta y mayonesa. Para el armado, cortar los centáculos en cubos. Untar la mayonesa de chile sobre los patacones. Poner pulpo, más mayonesa y hojas de cilantro. Fidegua de pulpo. Picar la cebolla en trozos pequeños y rehogar. Picar los pimientos en cubitos y agregar a la paellera. Cortar los centáculos en cuadritos. Tostar los fideos en horno y agregar al sofrito. Incorporar ajo confit y desglasar con un brandy. Agregar puré de tomate y agua caliente de la cocción del pulpo hasta cubrir. Cuando rompa en hervor, incorporar el pulpo cortado en cubos. Llevar al horno a 180 grados por 10 a 12 minutos. Machacar por completo los dientes de ajo pelados con un chorrito de aceite de olivo. Salar y agregar un chorrito de jugo de limón. Picar perejil y esparcir sobre la fidegua. Agregar un poco de aceite de olivo y llevar a la mesa. Bueno, este es mi menú de mar. Tenemos un pulpo con mayonesa de chiles, de tres chiles, sobre un patacón de plátano bien frito, muy rico. Tenemos un Bloody Mary, súper fresco, ideal para tomarlo. Esto con una chela, delicioso. Y tenemos un fideuá de pulpo con un alioli que va a quedar espectacular. Entonces, bueno, lo espero la próxima para seguir descubriendo el mundo a través de mi cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!